hola bienvenidos a mi canal yo soy chudito jardinero hoy te quiero contar qué es lo que yo hago con las noche buenas que me sobraron en navidad o que me regalaron en navidad por cierto quiero comentarte que estamos en la mejor fecha para ir a comprar noche buenas porque las noche buenas en estas fechas es cuando se rematan se venden a bajos precios todas las noche buenas que no se vendieron obviamente no las vas a encontrar como muy bellas pero pues es una muy buena oportunidad para conseguir noche buenas a super precios esta noche buena me la regalaron en navidad y debo contarte que una de las principales razones por las cuales las noche buenas no se te van a dar pues es obviamente si las tienes dentro de casa las noche buenas son plantas que deben de estar en exterior ahorita lo que voy a hacer es sacar algunas hojas este tallito que no está no le está yendo nada bien lo voy a sacar hojitas que yo vea que ya están como muy pasaditas las vamos a cortar con mucho cuidado que no nos vayan a salir lechita las noche buenas son de estas plantas que sacan lechita y a veces puede resultar que nos dé alguna alergia oa comezón entonces hay que tener cuidado al momento de cortar las noche buenas con la lechita que van a sacar las hojas ten mucho cuidado con ellas yo esta noche buena ya tiene tiempo que la puse en esta maceta mucho más grande corte sólo algunas hojas que yo considero que ya estaban muy marchitas y vamos a dejar que se restablezca pero como la vamos a dejar que se restablezca en exterior mis queridos amigos esta plantita no se puede quedar en el interior es un arbusto es un árbol muy coquetón que le gusta estar afuera de nuestra casa ella ya está terminando su floración mira qué bella es es una noche buena variegada que incluso llega a dar flores blancas hay qué belleza comentenme si esta es la noche buena de flor blanca o si hay noche buenas que real literalmente son blancas me gustaría saberlo yo las que he visto son de este color pero no recuerdo si por ahí vi más blancas pues bueno esta noche buena le hemos estado dando los siguientes cuidados obviamente que lo primero es llevarla exterior para que le dé la luz natural del sol en otoño e invierno recuerda que el sol de otoño de diciembre de enero es un sol bastante templado débil hasta cierto punto dependiendo obviamente donde vivas pero pues es bueno llevarla afuera para que le dé algo de iluminación yo la noche buena a mí me gusta cultivarla con algo de sombra la suelo colocar en una esquinita de las barras en donde se pueda hacer un arbusto grande si es que quieres que se haga un árbol grande o en una maceta e irlo cambiando poco a poco yo elijo la opción de maceta porque las noche buenas y que se suelen hacer árboles bastante grandecitos entonces es preferible tenerla en una maceta en lo que ella va creciendo que se vaya haciendo un arbusto pero que es un arbusto que no le doy completamente un sol muy fuerte porque como ustedes ya saben mi zona es bastante calurosa entonces ya depende de donde vivas evidentemente si tú vives en un clima más boscoso selvático quizás le puedas dar una en un sol directo es una planta que consume mucha agua y que es boscosa selvática no le gusta para nada el frío ese es un tip que si te quiero dar a las noche buenas detestan el frío por ejemplo ahorita que ha estado haciendo frío en mi ciudad este las hojas se han puesto lascias entonces ahorita lo que hago yo en invierno es meterla en interior durante la noche y cuando llega el sol cuando llega el día la saco afuera de la casa en un lugar protegido en donde no tiene sol directo y me ha ido fenomenal con esta noche buena que se ha puesto muy bonita si se llegan a caer las hojas no te preocupes ella va a volver a hojas pero tienes que cuidar la de qué churito del frío otra la va a limpiar estas flores que están muy 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 ya están empezando a agotarse y me va a quedar solo el arbusto pero este arbusto lo vamos a cuidar muy bien para que el año siguiente se haga una noche buena súper linda y ahorita lo que estoy haciendo es hidratando las hojas que estaban un poquito deshidratadas muy linda esta noche buena en la tierra si la dejo humedecida si la riego hasta dos veces por semana la estado regando es una planta que requiere mucha agua pero si no puede soportar bastante bien un riego a la semana aunque ahorita que está en crecimiento ella va a ocupar un poquito más de de qué churito pues de agua obviamente que cuando ella pierda su floración se va a ver un arbusto verde única y exclusivamente y eso a muchas gente no les va a gustar entonces te recomiendo que esta noche buena la pongas en una maceta para poderla mover a un lugar o esconder entre unos arbustos o flores o rosas que se vea bonito porque va a mantener solo el follaje durante la mayor parte del año no siempre porque también he escuchado de noche buenas que florecen mucho antes de que llegue el invierno eso ya dependerá de tu clima y de tu región quiero mostrarte que para eso existen estas noche buenas que son variegadas y se ven bellísimas incluso podrías tenerla en tu cochera o en algún lugar en donde la puedas disfrutar a mí la verdad es que esta noche buena me encantó mira nada más los colores tan bellos que tienen sus hojas y lo mejor es que la conseguí a precio de remate amigos ahorita es el momento para ir a comprar tus noche buenas para que el año siguiente tengas unos arbustos muy bellos esta noche buena aparte de tener las hojas hermosas y variegadas es de un color rojo rosado si volteas la hoja es un color muy bonito muy muy bonito de color rojo voy a quitar la flor porque vas a quitar la flor porque estoy viendo que puede empezar a echar semillitas por aquí estamos viendo estos brotes entonces pues lo ideal es cortarla para que esta noche buena entre en un periodo de descanso además como ya te mencioné ahorita las flores ya no nos interesan las hojas aunque bueno realmente no es que sean flores estas son más bien como una especie de prácteas como una especie de hojas y estas serían realmente las flores verdaderas yo voy a quitar esta parte porque yo quiero que esta noche buena ya se ponga a descansar también lo que voy a hacer es buscar aquellas hojas que están muy apagadas o que ya es momento de cortar y las voy a cultivar como si fuera un arbusto como si fuera un árbol vamos a cortar todas las partes que estén secas como este palito que está aquí y la voy a sembrar en una maceta mucho más grande para que ella se desarrolle porque obviamente que en esta maceta no va a poder crecer como ella se merece qué belleza de noche buena acá tengo también una noche buena que es completamente roja no podía faltar la noche buena que es completamente roja mira qué bonita es pero también ya pasó su tiempo y por ejemplo aquí ves que los troncos empiezan a secar no hay problema venimos y cortamos arribita de una hoja venimos y cortamos ese tronco y empezamos a podar algunas hojas que veamos que estén mal por aquí abajito para que este árbol no gaste energía en esas hojas secas también conforme va pasando el tiempo podemos optar por cortar las flores una vez que sea el momento indicado yo voy a dejar este arbolito así como está esta parte la voy a dejar así no es necesario que la corte a menos que comience a secarse el palito te voy a mostrar ahora la maceta en la que quiero poner estas noche buenas para que se nos pongan bien bonitas y bien bellas y para que el próximo año tengamos unas noche buenas maravillosas voy a poner en estas macetas amigos que sean unas macetas bien grandes este vamos con mucho cuidado a desenraizar nuestra bella noche buena mira nada más el cambio de maceta le va a sentar bellísimo y vamos a tener un arbusto maravilloso te comento que yo no considero que la noche buena sea una planta de interior sino que más bien es una planta de exterior que le teme un poco a la alta cantidad de luz del sol ahora con mucho cuidado vamos a rellenarla y así es como yo cuido las noche buenas como te comento si te gustan los arbustos si te gustan las noche buenas es la mejor época en este mes del mes de enero es la mejor época finales de enero para ir al vivero y comprar esas noche buenas que no se vendieron probablemente te las den en precio de rebaja no te preocupes si ves o notas que están algo acabadas es completamente normal porque están terminando su proceso de floración entonces vamos a aprovecharlas es bien importante que durante estos meses de frío no la pongas en exterior esto que voy a decir es muy importante no te lo vayas a saltar si toda la noche buena la dejas en exterior durante la noche en los meses fríos se te va a marchitar ahí está la clave porque las noche buenas son plantas que le temen mucho al frío y entonces las personas mientras están bonitas las tienen dentro de casa en el calorcito y de por qué porque en el interior hace calorcito pero el interior que va a pasar con el interior pues va a dañar las hojas porque no van a recibir suficiente iluminación yo no considero que como te vuelvo a repetir que la noche buena es una planta de interior una planta que necesita mucha luz mucha iluminación incluso a ellas les encantan mucho estar dentro del invernadero recibiendo alta cantidad de iluminación mira nada más cuánta lechita salió de esta noche buena ten cuidado con la lechita que saca como te digo mira aquí se ve la lechita de la noche buena como está sacando mucha leche ten cuidado con eso y entonces cuál es el truco pues que la noche buena necesita estar en exterior durante el día para que reciba lo a luz del sol no sol directo acuérdate no sol directo estas plantas vienen de invernaderos en donde tienen plástico lechoso maya sombra si las pones a sol directo se te van a quemar que es lo que pasa no no mantienen un lugar fresco donde tenga muy buena iluminación pero sin sol directo mucho menos en la iluminación del sol directo de la noche y después hay que regar bastante bien una o dos veces por semana pero cuando llegue la noche vamos a venir a meter las noche buenas a nuestra casa porque el frío las va a marchitar de acuerdo acuérdate que la noche buena el frío la marchita voy a poner a humedecer quiero regar esta bella noche buena para que se quede bien bonita yo riego mucho porque es un arbusto que consume mucha agua ahora sí le vamos a dar un riego con esta bella tacita para que esta noche buena reviva y se ponga bien contenta la verdad es que les hacía falta y hacía falta un riego muy es muy 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 bueno porque estaba muy deshidratada pobrecilla te quiero mostrar también dos noche buenas de diferente color que logré conseguir que son estas que te voy a enseñar por aquí esta es de un color rosa muy bonita qué belleza de noche buena desconozco si haya noche buenas miniatura o más pequeñitas a ver si se queda chiquita estaría muy bien que se quedara chiquitita o si va a crecer con el tiempo estaba la pobre muy deshidratada vamos a darle un buen rieguecito obviamente que estas noche buenas hay que cambiarlas a un sustrato parecido al sustrato que usamos con los geranios o cualquier tipo de sustrato a ella ella le es ella no es quisquillosa con los sustratos siempre y cuando sea una maceta mucho más grande para que se nos ponga bien bonita y también te quiero mostrar esta bella noche buena de color melón es como un amarillo pero es realmente muy melón esta explotó en flores mira nada más apenas y se ven sus hojas que belleza de noche buena y estas me costaron en un súper precio porque estaban de oferta de rebaja es que ya nadie quiere las noche buenas terminando diciembre ya nadie quiere noche buenas de hecho me arrepiento de no haber comprado más espero que te haya gustado este vídeo hablando de las bellas noche buenas y de cómo cuidarlas con los tips que te doy vas a ver que se te van a poner hermosas y no no va a ser el último vídeo que haga de estas bellas flores mexicanas yo soy chullito jardinero te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima para 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 para